Muy buenos días, estamos acá en la casa del Centro de Soldados Combatientes de Malvinas, Departamento Bermejo, La Leonesa Venimos a averiguar algunas cositas, a ver qué vamos a hacer mañana Estamos ahí coordinando algo con la gente, con nuestros héroes de Malvinas Pero nos encontramos con algo curioso, muy curioso Mirá, mirá lo que estás viendo ahí, mirá la bandera ¿Qué pasó con esa bandera? No sé, le agarraron las polillas, le agarró el coronavirus No, para mí que le agarró la guerra de la Malvinas, trajeron de allá No, no, no creo que hayan traído Pero mirá, está en Australia, mirá Bueno, pero todo este tiempo, viste, ahí afuera, colgada Esto sí que está colgada, pobre Y a veces olvidá Olvidá, no, no creo que ellos se olviden Mirá cómo mi nariz es tan chiquita que nos sale el seba Vamos a colgar acá la cosa esta, para que vean Yo también tengo mi disfraz Vamos a ver si por ahí aparece algún excombatiente, alguno de nuestros héroes Para que nos cuente qué pasó con esa bandera Porque la verdad que llama la atención que esté ahí Vamos a ver si por casualidad, si por casualidad aparece alguien Y nos puede contar eso Algún sobreviviente Algún sobreviviente, y no es fácil Mirá, parece... Era difícil ese momento Parece guarda espalda Olvidate, un metro de distancia, por favor No, pero por eso me puse la cobertura Viste con cobertura Se me cae la nariz, parece que no engancha Pero bueno, ahí estamos Bueno, vos sabés lo que dicen, ¿no? Sobre los barbijos, ¿no? Sí, pero para no afeitarme Entonces con esto Zafo lo afeitaba Mirá con quién me encontré Estamos con el presidente del centro de excombatientes o exsoldados Encima no tenés que leer, qué dura tu cara No, pero si tenía combatientes y ahí dice soldados ¿Cómo está? Buen día No, presidente del centro de combatientes Porque nosotros seguimos combatientes La guerra terminó en el 82 Duró 79 días, más o menos Pero nosotros seguimos combatiendo Por la reivindicación de todos los veteranos de guerra Extraordinario Y mirá, bueno Nuestro respeto más allá de los personajes que siempre hacemos Pero quisimos hacerlo a través de nuestros personajes Para traer, ¿no? Y llevar a la gente Esto que queremos Que queremos, amamos Y respetamos Que es básicamente Te robé la última frase No, estamos en sintonía ¿Viste? Así es que Explícanos por favor De qué trata esa bandera Que algunos critican Dicen, mirá, la bandera ¿Por qué no cambia? ¿Cuál es el sentido de eso? Mirá ¿Cómo es? El sentido de la bandera Nosotros De esa manera Mantenemos viva La llama Y la memoria De lo que hemos pasado Nosotros Allá en Malvinas En el 82 ¿No es cierto? Es por eso Que la bandera Se hizo el día 2 de abril Y la estamos bajando El próximo 2 de abril Que dura un año Ahí arriba Porque Yo creo que Si decimos Que las Malvinas son Y serán argentinas Qué mejor Que nuestra Celeste y blanca Este flamen Un mástis Del centro de combatientes De Malvinas ¿No es cierto? Reivindicando Eso justamente Esa palabra que decimos Afirmando eso De que Las Malvinas son Y serán argentinas Eso es permanente Durante un año Eso es permanente Durante un año No se sube Ni se baja Queda ahí Queda ahí O sea que el 2 de abril A las 9 de la mañana Los invito a ustedes Si quieren venir a presenciar Vamos a estar cambiando la bandera Ponemos la nueva Y esta Va a un armario ¿No es cierto? Que tenemos ya guardada Dos En ese armario Así que bueno Ya tenemos un comentario Perdón Hay un comentario Dice ¿Por qué no usa barbijo? ¿Quién? Porque la verdad Que podemos aplicar En el programa El barbijo No es tan necesario En realidad No es tan necesario Hay médicos que dicen Yo lo uso Porque lo uso Porque es muy grande Porque es muy grande Mi nariz Entonces le trato De tapar Pero No es Y aparte que si yo uso Ya está salvado él Sí señor Sí señor Yo creo que Él es un experto de salud Trabaja en eso Hace muchos años Yo creo que el barbijo Tiene mucho Mucho que ver ¿No es cierto? Con la persona Que está atendiendo A un enfermo Y obviamente Que si ese enfermo Está con problemas De contagio Obviamente Que tiene que usar El barbijo En este caso Creo que nosotros Estamos todos En buenas condiciones Se nota Mirá Estamos bien Y preparados Estamos bien Y preparados Para mañana Mañana Hacemos un programa Especial Para Bueno Que no se pierda esto Ni el coronavirus Puede Atajar un sentimiento Yo creo que Mañana es El día de la vigilia Yo tenía muchas Mañana es el día de la vigilia Yo tenía muchas cosas Pensadas ¿No es cierto? Para este año Para realizar Por el día de la vigilia Pero bueno A veces El hombre propone Y Dios dispone Y es lo que Pasó en esta instancia En esta oportunidad Va a ser un 2 abril Atípico Lo que vamos a estar viviendo Te cuento Lo que tenía pensado Yo veo que hay mucha gente Que hace ejercicio Que anda en bicicleta Que es bueno ¿No es cierto? Para la salud física Entonces tenía pensado Hacer una bicicleteada Que íbamos a salir De acá Del centro de los combatientes Y eso iba a ser el primero En el marco de la vigilia No salgo a caminar No, para vos no Es para la gente común Para la gente Que por ahí le gusta el deporte Que bueno Que se quería sumar Íbamos a hacer una bicicleteada La primera Bicicleteada Era de Malvina Íbamos a ir hasta allá Hasta donde terminaba La ruta Después el puente Paso Paloma Y volver Y terminábamos acá En el Inclusive Ya había hecho Conecte con Gente de Buenos Aires Que hacen remera ¿No es cierto? Con el lodo de Malvina Para repartir ese día Pero bueno Quedó todo en stand-by Ahora Así que bueno Vamos a respetar Y ahora Cuando se reanude Aparentemente Después de Semana Santa Y podemos largarla La verdad que es una cosa Interesantísima Sí, seguro Seguro Nosotros Vamos a estar Porque si bien es cierto Que se conmemora El 2 de abril La toma en Malvina La recuperación De nuestra querida isla La guerra empezó El 28 de mayo El primero de mayo Con el ataque De los ingleses Vamos a hacer un poquito De memoria Que fue el primer ataque De la fuerza aérea inglesa Al aeropuerto de Malvina Que nos despertaron Obviamente las bombas Ahí nosotros Tomamos la dimensión De que realmente Estábamos en una guerra Después Fue siguiendo los días ¿No es cierto? Y el 28 de mayo Fue el desembarco inglés En Darwin A la cual estuvo Parte de mi regimiento La mayoría El 70 80% de mi regimiento Estuvo en Darwin El 12 de Mercedes corriente Y ahí fue El combate duro El 28 de mayo Donde murieron Muchos argentinos Muchos compañeros míos Muchos camaradas míos Mi regimiento Perdieron la vida En ese lugar Defendiendo Lo que hoy Estaban firmando Ustedes ¿No es cierto? Nuestra Celeste y Blanca Y después Fueron sucediendo Los hechos Que termina Ya por el 14 de junio O sea que Se tomó en las Malvinas El 2 de abril Pero Nosotros empezamos El Vestejo El 2 Pero seguimos Seguimos Hasta el 13 14 de junio ¿No es cierto? Conmemorando eso Reafirmando el sentimiento Exactamente Reafirmando el sentimiento Por los distintos camaradas Que fueron quedando En distintos días Y son época Momento difícil Que vive un veterano de guerra Son días difíciles Para el veterano de guerra Porque te viene a la memoria Todas esas cosas Que nosotros hemos pasado allá Como si fuera Que fue ayer Es algo que nos marcó La vida Y yo siempre digo A veces soy muy reiterativo En esto Pero no me voy a cansar En decir Que es una cruz Que debemos llevar Diario De los veteranos de guerra Que entienden La problemática Del veterano de guerra Porque no es fácil Estar en un lugar Donde te están cayendo Las bombas Parece lluvia Donde Vos ves tus camaradas Que están hablando Con vos Así como estamos nosotros Ahora al rato Le pegaron un tiro Y nos está mal Eso te marca para siempre Es muy difícil Es por eso que Se crearon Los centros De combatientes de Malvinas Donde El veterano de Malvinas Encuentra la contención En este lugar La mejor terapia Que puede tener Un veterano de guerra Es aquel que vivió Lo que hoy viste Tu hermano Que pasó Lo que vos pasaste Sin duda Otro lo ve Vos podés pasar Por diez mil psicólogos Si querés Pero la mejor terapia Del veterano de guerra A mi modo de pensar Es aquel que vivió Lo que hoy viste Entiende exactamente Lo que está pasando Porque él te sabe entender Y vivió Esos momentos Muy difíciles Y vivió a sus compañeros Morir Vio mucho herido Nos tocó Acabar herido Muerto Y bueno Él entiende Y qué tema Se toca Cuando nosotros Hacemos un asado Acá Que por ahí Ahora hace mucho Que no lo estamos Haciendo más Por esto Que es público Conocimiento Y por otras razones Y toca el tema De la guerra Empezamos a conversar Y de qué hablamos Y siempre se vuelve Y de Malvinas Siempre se vuelve Así que Es un amor No deseado Pero es un amor Es un amor Si nosotros Yo siempre comparo De que Lo que nosotros Pasamos en Malvinas Es como Como una madre Quiere y ama a su hijo Que dejaría la vida por ella Y nosotros fuimos Sin conocer ese lugar Y aprendimos a quererla Como una madre Quiere al hijo Y hasta ofrendar Lo más preciado Que nos regaló De Dios Que la vida Que así lo hicimos Y si hoy estamos acá Es porque Dios Quiso que vuelvamos Para contar la historia Para que la historia Siga viva Y sea contada Por un protagonista Directo La verdad que es duro El martes El martes Le invitamos a todos Tipo diez y media Vamos a estar Dando nuestro homenaje A estos héroes A nuestros héroes De Malvinas Vamos a hacer Bueno A recrear Un acto central Un acto Y Explicale Que va a ser A nuestro modo No por supuesto Que nadie se ofenda Lo hacemos con el Mayor de los cariños Y mayor de los respetos Esto ya lo hablamos Con ellos también Nosotros somos Un programa muy particular Pero Sí, bueno Pero la idea es Que no pase Desapercibido De todo Por lo que estamos Viviendo Y bueno Llevar nuestro Reconocimiento A la gente Discúlpenme No es muy estético Esto pero Yo decidí usarlo ¿Eh? Al bar dijo No sirve para nada Pero yo decidí usarlo Sirve para los enfermos Sirve para los que están afectados Pero Y para los que atienden A los afectados Y lógico Pero ante la duda Yo por ahí Como somos todos Potenciales Transmisores Digo Si estoy Por lo menos ahorro No le voy a tirar Así que bueno ¿Hacés transferencias? Hago transferencias No Recibo transferencias Tengo allá Cinco mil dólares En efectivo Y no puedo pagar Mis cuentas Porque Bueno Jorgito Gracias No, gracias a usted Por venir Por acordarse Como siempre Agradecidísimo Y bueno Invitamos a todos Los argentinos A sumarse El 2 de abril Que vamos a estar En este programa A partir de las Die y media Die y media de la mañana Haciendo un acto A la hora que nos levantamos Exactamente No, vamos a madrugar ese día Porque antes Vamos a estar también Acompañando El lizamiento Eso iba a ser sorpresa No le vamos a estar Acompañando a nadie Pero por las dudas Estamos a las 9 Por ahí Esténse atentos Listo, gracias Nos vemos Grito Listo, nos vemos Gracias a usted Un gran abrazo A todos los héroes Nos estamos viendo El martes No, el jueves Mañana No, mañana es 1 El 2 El 2 El 2 Chau 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 Chau